Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Su amigo Eduardo Trevino, de Los Ángeles, California, presentando para ustedes el concepto de la moringa. Durante todo el día me han preguntado acerca de los conceptos que tenemos y he decidido hacer el video de nuevo. Así que vamos a hablar de los beneficios de la moringa. Vamos a hablar de lo que está ahorita en moda. ¿Quieres tener una mejor salud? ¿Quieres tener un metabolismo increíble? ¿Quieres tener una energía increíble? La moringa. Así que mis amigos, estamos conectados en este momento, mis amigos de YouTube, mis amigos de Instagram, mis amigos de WhatsApp y lógicamente, mis amigos de TikTok. Estamos conectados con la página de Facebook. Trots Los Ángeles. Así que amigos, empezamos con los beneficios de la moringa. moringa. Moringa herty. Moringa skin care. Así que amigos, ¿Quieres tener la mejor moringa del mercado? La tenemos nosotros. Beauty Sears. Beauty Sears con la mejor moringa. Moringa que viene de la India. Esta moringa que es excelente. Así que amigos, empezamos con el programa de la educación de la moringa. La educación de la moringa. no vamos a empezar con la información de un doctor increíble que nos va a hablar de los beneficios de la moringa. Bueno, amigos, que tenemos la semilla, tenemos el aceite y también tenemos, lógicamente, tenemos el jabón y el polvo de moringa. Los cuatro conceptos están disponibles. Y vamos con informaciones de la moringa. Muchas formas de preparación. La verdad es que la moringa es una... ¿Usaste moringa con la ocasión de COVID-19? ¿Has tomado moringa porque tienes una infección y te ha ido bien? ¿Utilizas el moringa o la moringa como parte del tratamiento de enfermedades de la piel y del cuero cabelludo? ¿Te han dicho que la moringa se le llama mundialmente el árbol milagroso? ¿Y sabes por qué? Vamos a hablar en este video de todos los beneficios que tiene el uso de la moringa y también vamos a hablar de los contenidos nutricionales de la moringa. Vamos a ponerla en su sitio como lo que realmente es. Te invitamos a quedarte hasta el final para que escuches todos los beneficios que podría darnos el uso, el consumo de moringa. Moringa, el árbol milagroso. Moringa es un árbol y se le denomina el árbol milagroso desde hace muchísimos años. Fue primero conocido en la India. Posteriormente, se extendió su uso a Etiopía, a Filipinas, a Sudán. Hoy se cultiva en África Central, Occidental, Oriental. Se cultiva en América Latina, se cultiva en algunas regiones de Europa, en las islas del Pacífico y sobre todo en Pacífico Sur. También se le cultiva en la Florida, en Estados Unidos y se ha extendido el cultivo en Estados Unidos a otras regiones. Es decir, el uso de moringa se extiende universalmente y eso tiene una razón muy poderosa. Cada vez se identifican más propiedades nutricionales y también más tratamiento para algunas enfermedades que están conocidas por todos nosotros. Yo soy Orvaldo Restrepo, médico, cirujano y epidemiólogo. Miren este dato. Estos son los nutrientes que tiene la moringa. Tiene calcio, magnesio, vitamina A, B1, B2, B6, ácido fólico, vitamina C, vitamina E, quercitina, un antioxidante muy poderoso. Contiene hierro. Es decir, si ustedes con este perfil nutricional van haciendo la relación de para qué sirve la moringa, van a encontrar que ayuda al crecimiento, desarrollo, fortalecimiento del cabello. Nutre el cabello. También tiene elementos fundamentales para preservar la carne. Sí, amigos, si se dan cuenta, la moringa tiene, nosotros, Beauty Serves, tenemos la mejor moringa del mercado, la que viene de la India exclusivamente. Y, lógicamente, la moringa, el árbol milagroso, van a recibir todos los beneficios de la moringa. En la moringa está el porvo y está la semilla que se está hablando en este momento el doctor. Y, lógicamente, para la piel, si estás perdiendo el cabello, lógicamente, el aceite de moringa es increíble. Unas gotitas que te pones en tu cuero cabelludo todos los días es suficiente. O también le puedes agregar a tu champú favorito la moringa unas gotitas. Y vas a ver que en menos de un mes tu cabello va a empezar a crecer y te va a fortalecer. Pero tiene que ser la moringa de la India completamente completamente col, completamente virgen la moringa que viene realmente de la India. En la que tenemos nosotros Beauty Cells y tenemos los paquetes disponibles o lo puedes comprar por separado. Así que continuamos, amigos, con la información que nos está dando el doctor. de la piel protege el hígado el pato protector es un diurético fundamental por lo tanto nos ayuda a disminuir la retención de líquidos y nos ayuda enormemente a bajar los niveles de la presión sanguínea. La moringa ayuda enormemente a la constipación y a la colitis al contener un importante grupo de fibras ayuda a disminuir la constipación y las enfermedades del colon. Es un poderoso antiinflamatorio. Muchas de estas vitaminas y la quercitina es un antioxidante es un antiinflamatorio y recordemos aquí que hoy el mundo lucha contra todas las formas de inflamación de nuestro organismo. La inflamación es la base común de todas las enfermedades agudas y crónicas. Si logramos disminuir los niveles de inflamación provenientes de nuestros hábitos de nuestras costumbres de la misma dieta de la misma oxidación que producen los procesos digestivos nosotros disminuimos los niveles de inflamación y disminuyendo los niveles de inflamación hacemos prevención de enfermedades. La moringa es un muy excelente antiinflamatorio sistémico y con ello logramos disminuir los perfiles de inflamación y de oxidación. La moringa está definida como un preventivo frente al asma sobre todo al asma que comienza en la infancia y se prolonga hacia la vida adulta. La moringa ayuda a disminuir los niveles depresión alta. La moringa ayuda en la prevención de diabetes mellitus tipo 2. Algunos también han exhibido algún tipo de acción en la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil. Al contener hierro la moringa ayuda en la prevención de la anemia. La moringa está relacionada al contener vitamina A con una mejor salud visual sobre todo en personas adultas. la moringa es un antibacteriano y un antiviral. Por eso se le ha relacionado como prevención en muchas de las enfermedades infecciosas. parte. Y nos vamos con información en inglés y nos vamos con 1 en 10 de las de las chronic o prolong fatigue. A single serving de moringa powder at 10 grams or 2 to 3 teaspoon 5% plant protein including all 9 essential amino acids containing roughly 24% of your daily fiber intake. It's also a rich source of iron, vitamin K and E, vitamin A and calcium as well as being high in antioxidants. As moringa powder is a natural source of a broad range of nutrients it's highly bioavailable so our bodies can absorb the benefits more easily than by taking synthetic supplements. Stay tuned to learn the top 13 health and beauty benefits of moringa. 1. Reduction of tiredness and fatigue. At any given time 1 in 5 people feel unusually tired and 1 in 10 of us are dealing with chronic or prolonged fatigue. A single serving of moringa powder at 10 grams or 2 to 3 teaspoons provides roughly 32% of your daily iron requirement and 19% of your daily vitamin A requirement. Your body needs iron to produce hemoglobin, the protein molecule in red blood cells that carries oxygen to every part of your body, making you feel more alert. Iron is, for that reason, essential for the reduction of tiredness and fatigue in the body. Similarly, vitamin A supports the metabolism, helping it to ensure a greater uptake of iron. Adding moringa to your daily diet is an effective, natural way to prevent tiredness and fatigue, counteract anemia, or simply provide a natural iron source for vegans and vegetarians. 2. Promotes healthy skin. Moringa powder is jam-packed with skin-loving vitamins, including vitamin A and vitamin E. Vitamin A is essential for healthy, radiant skin. It helps to speed up healing, prevents breakouts, and support the skin's immune system, and it promotes natural moisturizing, which means it helps to hydrate the skin effectively, giving it a radiant glow. It also assists in promoting and maintaining a healthy dermis and epidermis, the top two layers of your skin. Vitamin E helps support the immune system, cell function, and skin health. It's an antioxidant, making it effective at combating the effects of free radicals produced by the metabolism of food and toxins in the environment. Vitamin E may be beneficial at reducing UV damage to the skin. Moringa also has one of the highest antioxidant contents of any food. In fact, it's thought to have six times the antioxidants of goji berries and comparable levels to the antioxidant powerhouse, matcha. Antioxidants are essential for protecting, repairing, and preventing cell damage, minimizing the aging process of the skin in the long term. They help counteract oxidative stress and the effects of free radicals, preventing skin dryness, fine lines, wrinkles, and premature aging. Three, boosts immunity. One of the best Moringa benefits is its super immune boosting powers. Maintaining a healthy immune system is essential for helping our bodies stave off infections and illness. Moringa powder is an extremely rich source of iron and vitamin A. Studies have found that people with low iron levels are more susceptible to illness and infection as a lack of iron affects the body's natural defense system. On the other hand, getting enough iron will help boost your immune system and fight off illness. Vitamin A is known as an anti... Si amigos, si se dan cuenta lo maravilloso que es la moringa para la salud, para el cabello, para personas que están haciendo ejercicio, lógicamente para personas que tienen que tener una mejor nutrición, lógicamente la moringa, el mejor proteína que existe en este momento. Así que amigos, tenemos Beauty Serves, tiene su nueva presentación y todo el año 2023 y 2024 vamos a hablar de los diferentes conceptos. Continuamos con los beneficios de la moringa. Empezamos con estos chicos con lógicamente están haciendo ejercicio y sus cuerpos espectaculares. La mejor proteína que existe la tiene la moringa. Quieres incrementar tu metabolismo, quieres tener un una energía extraordinaria y no llegar a ese efectivo, pero por lo menos lo más importante, amigo, tener una mejor salud. Sí, amiga, tú que estás yendo al gimnasio, tú que estás yendo a la zumba y te cansas muy rápido, aquí está el mejor, tu juguito de todos los días, la moringa. La moringa, lógicamente, de la India, la mejor moringa es la que tenemos nosotros con su presentación especial. Tenemos diferentes paquetes y lo puedes comprar por separado. Continuamos con los beneficios de la moringa. Moringa powder contains a whole host of essential amino acids, making it a complete source of protein, supporting the growth and maintenance of muscle mass. The high protein content of moringa makes it particularly beneficial for vegans and vegetarians who can struggle to get a sufficient protein supply. Our bodies also use protein to make enzymes, hormones and other important chemicals, so it's essential that we get the right amount of it to stay in peak health. Try adding moringa. Try adding moringa powder into a smoothie for a post or a post or pre workout boost or simply sprinkle some on your roasted vegetables for an easy way to increase your protein intake. Five, anti-stress properties. A recent study confirmed that the leaves of the moringa tree are a powerful natural adaptogen. Adaptogens are herbs or plants that protect the body from the toxic effects of stress. Used for centuries in Chinese medicine, they help reduce stress and improve attention and endurance, preventing fatigue. Studies indicate that adaptogens not only help the body to cope with stress, but can enhance general health and performance. Many people enjoy drinking moringa tea to de-stress, as the ritual of drinking the warm beverage is almost as soothing as the moringa itself. Simply add some moringa leaves or powder to boiling water and allow the liquid to steep on a low heat for half an hour. We're going to go on to the next day, amigos. Vamos directamente, amigos, con los paquetes que tenemos en este momento. Este día es un día fabuloso aquí en South California. Y gracias a ustedes por todos sus comentarios, sus mensajes y su apoyo para que yo siga motivándolos a consumir el mejor planta del mundo, el árbol milagroso, el árbol la moringa. Básicamente, el día de hoy, amigos, les voy a hablar del paquete número uno para que ustedes sepan para qué funciona, porque tengo algunas preguntas que creo que ustedes deben saberlo. ¿Para qué sirve la moringa? La moringa, amigos, es un árbol, es el árbol milagroso que tiene más de 4,000 años. Se consume todo el árbol, se consume la semilla, se consume la hoja, que viene siendo el polvo, y en la belleza ayuda para la piel, básicamente, el aceite de moringa. Vamos a hablar, básicamente, del paquete número uno, que contiene el polvo y la semilla de moringa. ¿Para qué sirve? Bueno, ayuda para la anemia, ayuda para la ansiedad, ayuda para la artritis, ayuda para el asma, ayuda también para el cáncer, ayuda para el colesterol, ayuda para la diabetes, ayuda para problemas de próstata, ayuda para problemas de colon, ayuda también para personas que tienen problemas con la obesidad, y muchas más. Así que, amigos, es muy importante tomarse su jugo todos los días con nuestro polvo nutritivo de la moringa. ¿Qué es lo que contiene, amigos, el polvo de moringa? Fíjense, por favor, y toma mucha atención. Es 25 veces más del hierro que la espinaca, 17 veces más que el calcio de la leche, 15 veces más que el potasio del plátano, 10 veces más que la vitamina A de las anahodias, 7 veces más que la vitamina C de las naranjas, 9 veces más que la proteína del yogur, 4 veces más que la fibra de la avena. Y eso lo pueden ustedes combinar, amigos, con sus jugos o licuados, o también con su yogur o cereal, o también lo pueden aplicar en sus ensaladas. Además, ¿cómo se aplica? Una cuchara diaria, amigos, en sus jugos, y con eso es suficiente, ¿ok? Lo pueden tomar en el día o lo pueden tomar en la tarde. Es el mejor nutriente para su salud. También tenemos lo que es la semilla de moringa. La semilla de moringa, amigos, es espectacular. Y continuamos con los paquetes que tenemos disponibles en este momento. Paquete número uno que incluye nuestro espectacular polvo de moringa que lo pueden ocupar dos veces al día con sus jugos verdes. Nuestra semilla tres veces al día con comida para recuperar su salud y bajar de peso. Es el espectacular aceite de moringa y no puede faltar nuestro jabón de moringa. Estos son los cuatro elementos fabulosos para una belleza interna y externa. Este paquete es un paquete fabuloso. Ya está disponible y es el paquete estrella moringa. Para más información, por favor de llamar al 626-430. ¿Por qué estoy promocionando toda la moringa, amigos? Porque tenemos una campaña extraordinaria para el año 2023-2024. Y quiero que ustedes tengan todos los beneficios. Tenemos la mejor moringa del mercado que viene de la India. Extra pura, extra virgen, lógico, van a recibir los mejores beneficios. Y en este momento, continuando con nuestros comerciales, vamos a hablar del aceite de moringa. El aceite de moringa, ¿tienes problemas con la caída del cabello, amigo? Amiga, si se está cayendo el cabello después de la pandemia y quieres tener un crecimiento increíble de tu cabellera, quieres fortalecer tu cabellera, te aconsejo el aceite de moringa. Ahora, ¿ves mi cabellera, amigos? No quiero presumirla porque se oye muy feo eso, pero realmente es extraordinaria cómo te protege, cómo te ayuda y, lógicamente, cómo te crece el cabello. Tiene 500% de zinc y, al mismo tiempo, te ayuda para tu piel. Tú lo puedes poner, lógicamente, en toda tu cara, una o dos veces por día. Si tienes problemas de manchas, si tienes problemas de implementación, si tienes algún problema de resequedad intensa en tu carita, lógicamente, es extraordinariamente el aceite de moringa. También el aceite de moringa te ayuda como la parte telaféutica, te ayuda para el crecimiento de uñas y tiene más de 25 beneficios el aceite de moringa. Déjenme voltearles, amigos, para enseñarles. Aquí está. Aquí está. Déjenme ponerlo de una manera que ustedes lo puedan ver. Este es el aceite de moringa. Este aceite completamente virgen. Este aceite de moringa, extra virgen, pre-score, de la India, con todos sus beneficios que tiene para la piel y, lógicamente, para el cabello. También con unas gotitas que le agregas a tu shampoo favorito, te va a crecer el cabello de una manera extraordinaria. También te lo puedes agregar, unas gotitas a tu monster que usas todas las noches para que, lógicamente, te ayude a tus arruguitas, te ayude para tener una piel saludable y, lógicamente, disminuir esas arruguitas y tener una piel espectacular. El aceite de moringa, lo tenemos disponible con beauty sales, el mejor aceite que existe de mercado, extra virgen, press call, de la India, lo tenemos en promoción. Así que, si te gustaría ser parte de este equipo de la moringa, te gustaría vender la moringa, tenemos distribuidores que estamos buscando también para vender la moringa. Así que, en tu tiempo libre con tus amigos, te puedes hacer un dinero extra. Así que, amigos, para aquellas personas que lo quieran rellenar hoy, llama al 1-866-723-2889 o comunícate conmigo en este momento al WhatsApp. Estoy disponible al 626-437-2564. Y recuerden que está disponible en este momento. Promoción todo el mes de enero y febrero. Así que, amigos, la moringa. Continuamos con los beneficios de la moringa. Extra puro, extra virgen, lógicamente. Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Su amigo y servidor, Eduardo Trevito de Los Ángeles, California. Acabo de terminar el gimnasio, amigos. El gym. Y me estoy muy contento, mucha energía. Y dije, bueno, como estoy ahorita haciendo ejercicio, acabo de terminar. Me tomé mi juguito de moringa y, lógicamente, quiero hablar de los beneficios espectaculares de la semilla de moringa. Esta semilla de moringa, amigos, que están viendo en este momento, que están aquí, que la están viendo. Déjenme enseñarlas. Esta es la moringa. La semilla de moringa que viene de la India. Completamente orgánica. ¿Para qué sirve? Lógicamente, te protege de más de 100 enfermedades. Entra ahí en la diabetes. Te ayuda a bajar de peso. Te incrementa tu metabolismo. Pero al mismo tiempo, te hace que tengas una salud increíble. Como siempre, lo primero que tienes que hacer es que consultarlo con tu doctor. Para que tu doctor te diga si la puedes tomar. El 98%, amigos, que toman la moringa, lógicamente, no tiene ninguna consecuencia, pero deben empezar con una, por lo menos una semana, para ver cómo reacciona tu cuerpo. Pierdes libras. No hay rebote. Te ayuda a incrementar tu energía. Te ayuda a incrementar tu salud. Así que la semilla de la India, de la India, pura de la India, amigos, extra virgen, extra pura, completamente limpia, la tenemos disponible con Beauty Cells. Está en promoción esta semana. Así que te invito, amigos, a que compres la moringa. Te puedes comunicar al 1-866-723-2889 o te comunicas conmigo a mi WhatsApp, que está a las 24 horas, para que te dé los precios. 6-24, perdón, 6-26, 4-27, 25-6-4. ¿Quieres incrementar tu metabolismo? ¿Quieres tener una mejor energía? ¿Quieres tener un cabello que te crezca? ¡Wow! ¡Increíble! La semilla es espectacular. Y para empezar este año, si quieres bajar de peso y no tener rebote, te lo aconsejo la semilla de moringa. Así que, amigos, está disponible. Llama hoy a... Bueno, amigos, muchísimas gracias, gracias. El día de hoy, el segundo programa que tuvimos de la moringa. Los paquetes están disponibles. Por favor, llama al 1-866-723-2889 con BeautyServes. Puedes llamar el día de mañana y hacer tu orden. O comunícate conmigo a mi WhatsApp a las 24 horas, al 6-26-437-2564. Recuerda que estamos en la campaña 20-23-20-24 de la moringa. Y como siempre te digo, si puedes compartir este video con tus amigos, colegas, te lo voy a agradecer muchísimo. Y si le puedes poner un like, también. Gracias y nos vemos mañana con otro programa educativo. Hasta luego y bye bye. Su amigo y servidor de Los Ángeles, California, Eduardo Treviño, Key Education Manager de la mejor compañía de Los Ángeles, Yuliceo. Bye bye.